Para los niños del CAID, la llegada a la estación del Metro de Santo Domingo es el inicio de una gran aventura. El recorrido por debajo de la ciudad, las atenciones por parte del personal y las paradas educativas hacen de este pequeño viaje una hermosa experiencia. Recibimos colegios, visitas, donde se le explica el sistema, qué se debe hacer, cómo lo desceder el asiento, no cruzar la línea amarilla. Nuestros amiguitos del CAID se embarcan en un nuevo recorrido, esta vez observando la ciudad desde el teleférico de Santo Domingo. Mi primera vez realmente, estaba un poquito nerviosa, pero vi que es un medio de transporte muy seguro. Yo espero que todos hayan disfrutado de este viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!